Pues están un poco cansados, así que voy a tratar de hacer lo más largo posible para ver si, cómo andan los niveles de resistencia. Bueno, voy a tratar de no aburrirlos y, dada las limitaciones de tiempo, pues vamos a tratar de hacer lo más breves posibles, pero quiero dejarles las ideas bien claras. ¿Cuántos de acá ejercen ya el notariado y se sienten fieles admiradores de la Dirección Nacional del Notariado? ¿Cuántos dan brincos de alegría porque existe la Dirección Nacional del Notariado? Pues, les voy a demostrar cómo la Dirección Nacional del Notariado está tomando un papel protagónico en defensa de los intereses de los propios notarios. Voy a referirme al voto número 231-2017. Es un voto muy reciente, es un voto de este año y tiene que ver con la competencia de leal. Bueno, vamos a ponerlo. Por razones de protección de datos, no puedo darle la sentencia completa, pero el número va a ser disponible pronto en los sistemas informáticos de la Corte y van a poder tener acceso a los contenidos. Este es un caso muy particular en que la Dirección Nacional del Notariado envía a sus fiscales a hacer una revisión que la hacen muy profesionalmente, una revisión exhaustiva de las condiciones en que funciona el despacho notarial. Y en este caso, se encontraron con que todas las facturas que tenía el notario eran por 15 mil colones, independientemente del acto que se estaba realizando. Y además, las emitía a nombre de una sociedad anónima. Entonces, otro motivo de curiosidad. Para nadie es un secreto que hay tanta competencia profesional y como decía Benjamín Franklin, la persona que no tiene necesidades tiene más facilidad de ser honesta. Pues hay gente que está siendo menos honesta, rebajando su amor propio y su profesión y su ejercicio notarial cobrando sumas inferiores. Es conocido, de todos nosotros, que hay lugares donde la gente joven tiene prácticamente alquilado su protocolo. No estamos seguros que este fuera el caso, pero efectivamente se le impuso una sanción que fue confirmada por el Tribunal Disciplinario Notarial. Si no hubiera sido por la Dirección Nacional del Notariado, no se habría podido atajar este fenómeno. La defensa del notario, también es muy interesante que decidiera, llegan a leer ustedes más adelante, porque él decía, en Costa Rica hay muchos notarios, si no cobramos barato, no lo estamos en el mercado. En fin, decía él, como todos lo están haciendo, si no lo hago, no como. Pero esa es una falacia tan grande como decir, que como en Costa Rica hay un promedio de tantos homicidios al mes, pues todos tenemos derecho a matar a un par de personas al año. O sea, no, las leyes están para obedecerlas, y si se desobedecen, pues traen consecuencias pues bastante importantes. Lamentablemente no existe en el Código Notarial un artículo específico para sancionar ese tipo de lealtad, pero hay normas que son más amplias, un poco cajón desastre, que en derecho penal serían rarísimas, pero que en derecho sancionador no tienen absolutamente nada de raro. El derecho disciplinario es un derecho que nació como parte del poder punitivo del Estado, pero igual que el derecho penal, pero se ha ido distinguiendo poco a poco el derecho penal. En el derecho penal existe un sistema de garantías muy estricto, porque lo que está en riesgo ni más ni menos que la disposición del propio cuerpo de uno, su último patrimonio. De manera que en derecho penal se encuentran las conductas típicas completamente especificadas, y si la conducta no está escrita en el Código Penal no hay sanción, no hay delito. Por el contrario, en el derecho disciplinario lo que hay es una serie de deberes positivos que se deben cumplir y que pueden ser incumplidos en un abanico amplísimo de versiones. Por eso, en nuestra jurisprudencia estamos sosteniendo que en el derecho penal lo que hay son conductas específicas sancionadas, hay una descripción cerrada a números clausos, mientras que en el derecho sancionador lo que hay es una serie de deberes que positivamente está uno obligado a conocer y que uno puede fingirlos de múltiples maneras distintas, de cientos de formas distintas. Pues vean, yo trabajando y terminé agotándome más rápido yo que ustedes. Yo sé que cuando les avisan a los notarios que va a llegar la inspección de la Dirección Nacional de Notariado pues se asustan, pero tiene un efecto interesante porque los notarios se los comentan a sus amigos y sus amigos se los comentan a otros y el propio notario está tomando noción de la importancia que reviste tener a buen recaudo los sellos, los documentos, las boletas, etcétera. Yo sé que cuando se hace una fiscalización nadie se pone contento, pero creo que está generando beneficios para todos los notarios. Yo estoy seguro que acá de los que están ejerciendo notariado conocen infinidad de casos de personas que cobran por debajo de la tabla o que están promocionándose de manera leal para ofrecer sus servicios notariales y ustedes no van y lo denuncian porque además la prueba es muy difícil de obtener, pero es la DNN la que ha conseguido mediante esas fiscalizaciones encontrar revisar los factureros y darse cuenta que se está cobrando tarifa plana por todo y se impone, se pone en conocimiento el juzgado notarial, el juzgado sanciona y se está confirmando en el tribunal y como lo que nosotros decimos siempre y cuando no haya pretensión civil no tiene casación se convierte ya en jurisprudencia ya se vuelve un derrotero que en principio vamos a seguir manteniendo es muy importante entonces no perder de vista que la Dirección Nacional del Notariado va a jugar un papel importantísimo a la hora de dignificar el ejercicio del notariado tampoco puede perderse de vista que se pueden terminar convirtiendo los fiscales de la Dirección Nacional del Notariado en funcionarios auxiliares de la Administración Tributaria del país porque revisan las facturas y como ya los notarios son registradores auxiliares del registro civil pues está bueno que se vaya pensando en la posibilidad de que ellos den parte o den noticia a la Administración Tributaria cuando se encuentran alguna situación anómala casualmente la semana pasada tuvimos un voto en el que el mismo notario hace un traspaso de una propiedad por un valor insignificante y acto seguido se vende por el valor real que era de varios cientos de millones de colones no de dólares pero era demasiado evidente como en una primera escritura se había burlado del fisco y en la segunda porque a él si le interesaba por X razones pues pone el precio verdadero de la transacción pues no es todo de ver como funcionarios públicos porque no venía denunciado es ponerlo en conocimiento a las autoridades fiscales así que o sea porque no es justo que solamente la clase salariada sea la que esté soportando el pago total del impuesto de la renta para poner un ejemplo bueno voy a poner voy a hablarles ahora de lo importante que es entender el derecho como un sistema el que ejerce el derecho notarial el derecho el notariado tiene que eliminar por supuesto el derecho civil los derechos reales los principios registrales tiene que conocerse bien todo esto pero resulta que también tiene que conocer muy bien el derecho de familia y tiene que conocer muy bien cómo anda la jurisprudencia y de qué manera lo que ocurre en la sede de familia estará afectando lo que sucede para efectos de registros y tenemos un caso que a mí me paró el pelo y eso que me queda muy poquito vamos a ver cuál es este y le puse de modo hasta la vista fe pública registral certeza y tiene que ver con la importancia de la etapa precartular e insisto en que como notarios no podemos perder de vista que el derecho es un sistema pleno y hermético es decir que es un sistema de bloques que que de una u otra manera se encuentran entrelazados así como el derecho privado y el derecho público suele ser mostrado como la figura yin y yang que están juntos pero medio separados pero con partes en común pues así pasa en el derecho en el caso que estamos comentando este fue el número bueno ahí está el número de votos 224 una notaria hace un traspaso de un vehículo y el señor pues no le paga sus honorarios dura un par de meses en pagarle sus honorarios ya le paga honorarios y gastos primer error de la notaria debió haber autorizado el traspaso poniendo la nota que obliga al artículo 167 del código notarial de que no había recibido el dinero porque si no ella estaría bajo una presunción de que ha recibido sus honorarios y el dinero para hacer la inscripción bueno total que cuando ella presenta el documento tiene un defectillo insignificante pero con posterioridad se anota un juicio de de divorcio en donde el juez ordena que se que no se disponga que no se puede hacer nada con ese vehículo porque la pareja estaban problemas el vehículo y se discutía la ganancialidad del bien aquí el problema radica en que el el que está el cliente de la nota los dos clientes indican cuál es su estado matrimonial si están casados si son solteros etcétera pero la notaria encuentra una persona que dice si yo soy casado pero es que ahora no basta con preguntarle al cliente si está casado o no está casado hay que preguntarle si está en una unión de hecho que después de dos años tiene iguales consecuencias que el matrimonio hay que preguntarle por ejemplo si hay problemas de una denuncia de violencia doméstica por ahí de por medio hay que preguntarle si está separado de hecho son cosas que no causan en el registro civil y que uno pues tiene que creerle al cliente pero el señor está muy molesto con la notaria porque no le había inscrito el carro pero la ley castiga la falta de inscripción la falta de creación del asiento registral cuando es por razón atribuible al notario y en este caso la razón de que no se pudiera inscribir es que por la jurisprudencia consolidada del derecho de familia en Costa Rica se abre una especie de periodo de sospecha parecido que hay en las quiebras en juicios universales de manera que que hay que demos se invierte la carga de la prueba y hay que demostrar que el negocio fue hecho de buena fe para que pueda inscribirse efectivamente en este asunto se declaró que el vehículo era ganancial y que la mitad de lo que costara se le debía entregar a la a la a la a la esposa del que estaba disponiendo del bien aquí lo que nos preocupa es que la notaria pues duró dos meses en presentar el documento pero igual la notación del juzgado de familia se presentó por decirlo así medio año después de que estaba ya el asunto en en trámite de manera que ya uno ve lo que está en el registro y ya uno no puede garantizar que se va a producir el asiento registral es un tema un poco peligroso un poco complicado porque no hay la jurisprudencia no tiene un reglamento de qué lapsos va a extender hacia atrás esa presunción de que la venta se está haciendo en perjuicio de gananciales es un tema que nos lleva a pensar que hay que buscar mecanismos más adecuados para garantizarlo pero que registralmente nos pone en una situación perjudicial porque para la notaria esto estaba iba a salir perfectamente la primera y no se pudo inscribir no se pudo inscribir bueno voy a comentarles ahora el voto 272 20 17 no llego nunca han visto este es el del poderoso notario en esta hay que tener muy claras cuáles son las prohibiciones del ejercicio notarial conocer exactamente qué es el contrato de mandato recuerden que el mandato es a título oneroso se presume oneroso todos nosotros tenemos algún apoderado o somos apoderados de alguna otra persona y nunca nos hemos pensado en colar dinero los chicos además fiamos gratuitamente somos mandatarios gratuitamente pues resulta que en este asunto una notaria se reúne con 11 copropietarios de una propiedad se localizan una porción importante de los derechos todos en cantidad de más o menos parecidas y los últimos cuatro o cinco de los que se repartían la propiedad pues no sabían qué parte querían entonces la notaria dice hagamos una cosa denme ustedes un poder especial y entonces en la propia escritura donde ella estaba recibiendo los comparecientes hace que ellos la nombren a ella con un poder especial que le otorguen un poder especial que ella misma está autorizando para completar la definición del resto y arreglar cualquier cosa de las que en principio se deben hacer conforme al artículo 96 del código notarial si es algo sustancial tiene que firmar el notario en una nota marginal y las partes y ahora hay una reforma que afortunadamente hizo un poco más flexible el artículo 96 en cuanto a las notas marginales que puede ser el notario donde le da más poder al notario sin embargo aquí la notaria olvidó que el que el notario es objetivo e imparcial frente a las partes en el momento en que ella se vuelve casi que socia de las partes ya ya no puede autorizar los podría haber pedido que le dieran un poder a un compañero de bufete para hacerlo pero igual este es incorrecto porque ella misma ella siendo la autorizante se estaba aprobando un poder para ella misma que luego efectivamente lo ejerció y entonces describió el resto de la finca y dijo que era en función del poder que le habían dado y claro hay una confusión ahí se está confundiendo el otorgante con el notario autorizante eso señores no se puede hacer acuérdense que hay prohibiciones muy claras en el código notarial de no intervenir cuando hay parientes para personas que están relacionadas con uno en fin hay una serie de limitaciones que todas apuntan hacia que el notario no se beneficie adicionalmente de alguna manera incorrecta de lo que se está haciendo pudiendo inclusive llegar a lo que se llama dicotomía notarial que es cuando un notario para hacer un acto que podría ser una sola escritura decide hacerlo como en cuatro pasos distintos para ir cobrando cada vez un poquito de dólares en cada uno y sacar también el triple de lo que hubiera podido haber ganado una sola escritura esa es una falta que se llama que se conoce doctrinalmente como dicotomía notarial que antes no era sancionable en Costa Rica pero ahora a la luz de los lineamientos deontológicos del notario acosaricense que fueron publicados en la Gaceta 97 del 22 de mayo del 2014 y ya existe una norma escrita en la cual se puede apoyar cualquier persona para denunciar a un notario que desde el punto de vista ético pues esté dando algún tipo de problemitas bueno otro caso que quiero exponerles y es uno que lamentablemente no ha podido manifestarse la jurisdicción disciplinaria notarial y tiene que ver con algo que en derecho penal se llama concurso cuando un mismo acto comete varias faltas o varios delitos o cuando se producen varios delitos parecidos como se mide la forma que se sanciona y en ese sentido el juzgado notarial el que conoce en primera instancia no tiene una línea definida entonces puede ser que en tres casos semejantes el notario haya incurrido una falta cuyo máximo digamos sea un mes de suspensión entonces en vez de sumar un mes por cada una de esas faltas pone un mes por las tres ¿a ustedes cómo lo ven eso? ¿les parece que es lo correcto o les parece lo incorrecto? no tenemos nada en el código notarial que nos diga cómo resolver ese problema existe un caso donde una notaria incurrió una serie de errores autorizando escrituras a su marido pero como representante de una sociedad y el juzgado determinó ponerle un mes de suspensión por cada una de esas faltas y eran tantas que terminaron siendo casi 15 años de suspensión nosotros conocemos en alzada yo como abogado hubiera apelado diciendo no es un mes de suspensión por cada una de esas autorizaciones y entonces póngame que cuando se publique en el boletín judicial que todas arranquen en la misma fecha entonces si todas se van cumpliendo la misma fecha al mes ya se libró de todas porque todas se ejecutaron de manera concurrente eso suena un poco disparatado pero también parece que lo más beneficioso es para el notario pero también que con tantas tortas sea nada más un mes de suspensión entonces tampoco parece justo es un tema que está pues sin resolver en nuestra jurisprudencia y está sin resolver porque el registro civil o la dirige nacional de notariado cuando se ha enfrentado a ese tipo de asuntos no ha conseguido tener el tiempo o la disponibilidad para apelar y pedir que se aplique de alguna manera clara la ejecución de la pena es un tema de ejecución de la pena y en este caso de la persona que llegó casi a los 15 años la jueza dijo son tantas infracciones a un mes por cada una son una tras otra tantas y dijo exactamente cuántos años vean que llega el por tanto poder dicho es un mes por cada una de las ciento cuarenta y tanto o noventa y tanto escrituras y a la hora de la ejecución perfectamente pudo ocurrir que según la redacción del edicto todas se cumplieran con un dentro del mismo periodo pero no la jueza dijo una después de otra pero es que en el código notarial en ningún lugar dice que cuando hay varias faltas se deben cumplir las sanciones una después de otra así que es un tema que tenemos en la agenda y que necesitamos que alguien nos apele para que podamos pronunciarnos de una vez por todas en el en el tribunal disciplinario notarial que se me hizo Gretel bueno quiere que paremos acá o seguimos un poquito más se sienten quieren que que siga conversando algunos temas o ya están o están muy cansados yo honestamente puedo seguir hasta la hora de la madrugada pero yo sé que hay que ser respetuoso del tiempo de ustedes hay unos temas vamos a referir a un par de temas cortitos para no cansarlos demasiado y ya nos los dejo en paz un tema en el que a mí me gusta mucho insistir es en la naturaleza de la función notarial y cuando yo doy clases de ética de odontología en el colegio de abogados acá mismo yo les decía el requisito para ser notario público es que ustedes se hayan convertido en abogados y eso se los da la universidad la condición de abogado se adquiere y se incorpora indisolublemente con uno tanto así que en el estado civil de las personas el oficio que le corresponde es de una profesión es de ser abogado usted por haber pasado por la facultad haber cumplido los requisitos y las normas que se hacen las leyes usted se convirtió en un ser humano que además es abogado y también se apricista y también del bar etcétera pero también es abogado pero cuando pide al estado que le preste un segmento de poder público para ser featario público está pidiendo algo que no le pertenece está pidiendo una investidura y entonces el símil con el que yo trato de representar esto es que el convertirse en abogado es como ir a la playa y pegarse una buena bronceada la bronceada la tengo en mi cuerpo es parte mía pero cuando voy a ser notario estoy pidiendo una camiseta que me la presten y tengo que dejarla bien blanquita bien planchadita tengo que cuidarla bien porque no es mía ¿de acuerdo? es una camisa que me pongo encima porque soy bien bronceado y si no ya me voy a terminar quemado pero es algo que no me pertenece de manera que no necesariamente habría un derecho subjetivo a que todos los abogados sean notarios en Costa Rica lo que pasa es que la legislación nunca ha prohibido o nunca ha limitado la cantidad de notarios que pueda haber en el país sin embargo creo que ya ha sido un momento de pensar en una solución alguien me preguntaba de España ¿cómo tiene usted una jurisdicción notarial con tanta jurisprudencia con tanto caso con tanta producción literaria y le digo yo ¿por qué en Costa Rica el notariado se ha se ha vuelto tan popular que probablemente la mitad de los notarios tengan el protocolo abierto por deporte y muchos no lo toman el respeto que le deben y yo cuando ingenuamente me ponía a buscar en derecho español la jurisdicción notarial y cómo era que se les disciplinaba etcétera y no encontraba nada claro la diferencia está que para ser notario en España cuesta muchísimo curiosamente el 93% de los notarios españoles son hijos de notarios hay truco no crean que eso se cita en cristalino un notario en España se hace millonario en cuestión de meses o sea es una máquina de hacer plata claro y lo cuidan tantísimo que no tienen no requieren de una autoridad jurisdiccional ni administrativa que los discipline las faltas que comete un notario en España se conocen en la vía civil común y yo he logrado identificar únicamente dos casos en que se haya exigido responsabilidad civil a un notario en España claro como protocolo es una maquinita de una gallinita la de poner huevitos de oro pues la cuidan muchísimo le dan un buen alimentito le dan vitamina la cuidan muy bien y en Cosa Rica creo que para que se pueda ejercer con dignidad el notariado creo que creo que pronto vamos a ver como de alguna manera va a tener que irse cerrando poco a poco la cantidad de notarios y también pues va a ser muy importante la especialización para que para que el notariado pues vuelva a tener el relieve que realmente se merece y pues una última aclaración es porque suele haber mucha duda al respecto y es que en Cosa Rica la jurisdicción disciplinaria notarial está directamente en el poder judicial mucha gente llega pidiendo la revocatoria del acto administrativo o vienen con conceptos de derecho penal o del derecho administrativo cuando en Cosa Rica tenemos una cosa muy curiosa que lo que normalmente en otras áreas del derecho tiene una primera fase administrativa en Cosa Rica la mayor parte de las faltas disciplinarias se conocen directamente en sede jurisdiccional entonces lo que se dicta no es una resolución administrativa sino que ni un acto administrativo sino que es una sentencia en todo el sentido de la palabra eso conviene saberlo pues espero que que les sea de utilidad a ustedes para ayudar a auxiliar a algún compañero que tenga algún problema pero no para que tengan que utilizarlo para ustedes mismos el Código de Abogados y le hago una crítica benéfica en ese sentido ha sacado del examen de ética bueno del curso de odontología y de los exámenes el tema del derecho notarial y creo que si es importante que se conozca cómo funciona el régimen disciplinario notarial y también nociones básicas de derecho notarial aunque no se llegue a hacer el notariado porque nada le quita que usted no sea notario pero que siquiera algún día demandar a un notario para exigir una responsabilidad y y de obtener una reparación de los daños pues yo termino acá si tienen preguntas me comentaba Gretel muy amablemente que mejor me las hicieran llegar y luego yo les hago la retroalimentación por escrito o de alguna otra manera más práctica para que descansen un poquito que se hayan tenido una tarde bastante cansada y ya está bastante entrada la noche muchísimas gracias por su atención y espero no los olvido demasiado